Migrantes detenidos durante periodos prolongados no podrán buscar libertad bajo fianza mientras impugnan sus casos de deportación, según el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos le garantiza a todas las personas el derecho a una fianza. Ahora, esa fianza es obviamente en casos criminales. Pues, inmigración es una ley civil y, consecuentemente, la Corte no encontró que la octava enmienda, que le garantiza el derecho a una fianza a una persona, sea apropiado. La magistrada Sonia Sotomayor, la única hispana en el máximo tribunal, discrepó con la decisión y alegó que dejará a muchos extranjeros vulnerables incapaces de proteger sus derechos, un argumento con el que concuerda este abogado constitucionalista. En casos de deportación y otros donde la gente puede esperar aquí en el país, tiene contactos, ha demostrado regresar a corte, que típicamente reciben fianza, ahora no lo van a poder hacer. Por su parte, colectivos como Border Network Human Rights consideran que el fallo, además de profundizar la criminalización de migrantes y violar el mandato a un debido proceso legal, también tiene un tinte político. Donde se vea y se permea esta narrativa de que el asunto de la migración es un asunto radioactivo políticamente. Entonces, yo creo que fue una decisión política más que legal. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.